Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida de nuevo por aquí el día de hoy les traigo otro videito que tiene que ver con preparación. Esta vez les voy a mostrar algo que creo que en el video anterior se me escapó mostrarle cuando les estaba hablando de su mochila de preparación para emergencias. O mochila, algunos llaman 72 horas, es diferente, hay diferentes tipos de mochilas, les dije que en otro video les iba a hablar al respecto. Y me faltaron algunas cositas para mostrarles. Voy a comenzar mostrándole algo que es sumamente importante que usted lleve con usted que es esto, que es un silbato, o pito le decimos en mi país, yo sé que hay países donde esa palabra no es tan correcta, pero bueno, un silbato, que este silbato usted lo puede utilizar bajo el agua, cosa que es sumamente importante. Este lo tenemos así porque José cuando iba a bucear se llevaba este tipo de silbato. Si no, tengo llaves con él porque puede servir como llavero. Y no les mostré ese que tiene muchísimo tiempo con nosotros. Además, les voy a mostrar esto, que es importante, si usted lo consigue por ahí, compre lo que es sumamente barato. Y esto es lo que se llama Emergency Shelter o es una casa de campaña de emergencia. ¿Ve? Ahí ven en la foto, se ve bastante claro, es pesadito, es barata, le sirve. Además, recuerde que este tipo de material sirve para cuando tiene que protegerse del frío y esas cosas. Como las, recuerdan que les mostré, las capas termales, pues bueno, eso es del mismo material y es este producto. Y este, por ejemplo, está a unos tres dólares, máximo dos dólares y un menudo. Eso es lo que cuesta. Este sirve para dos personas guarecerse en caso de emergencia. Importante, si lo ve, cómprelo. De todas formas, como siempre les digo, les voy a dejar en la cañita de información dónde conseguir estos productos. Usted puede entrar y probablemente lo va a conseguir más barato porque esto yo lo compré localmente. Ese yo lo compré localmente. Esta es otra cosa que yo les había mostrado anteriormente, pero quiero que la vean de nuevo. Siempre viene conmigo en mi vehículo, siempre. Usted puede llevarlo en la mochila si gusta. Si yo voy a tener que subir, por ejemplo, como en días anteriores que subimos al yunque, pues ahí sí lo pongo en mi mochila, pero mientras tanto está en un lateral de mi vehículo y esto es algo que es multiusos. Ven, es muy compacto y sirve como palita. Sirve como palita o sirve como pico. Ven, voy a usarlo como pico y como palita. Es práctico. Si ustedes ven, usted puede doblarlo y llevarlo a su bolsita. Esto también les voy a dejar por ahí el link. Este yo lo compré localmente también. Lo compré donde un amigo en Las Piedras que tenía un negocio que no sé si existe todavía. A él le compré esto y le compré una estufita también para mochila. La estufita yo la mostré en otro video. Si encuentro el link al video rápidamente se los dejo por aquí. Y entonces estas dos botellas que también les voy a recomendar que las compren. Es una de José y una es mía. La que es mía, de seguro ustedes la van a anotar de inmediato. Porque la mía tiene cosas extras. Además, si yo saco algo de aquí lo repongo. Ustedes saben que los hombres son más descuidados con eso. Vamos a comenzar con la de José. La de José tiene este agarre extra para poner llaves porque cuando vamos por ahí, pues ponemos una copia de llaves ahí. Aquí usted puede tener de todo. José tiene aquí este cuchara y tenedor. Esto viene haciendo, está rota la capita. Esto viene haciendo, pues las veces como que, si usted tiene que ir a algún lugar, una pequeña mochila, en este caso, ¿qué fue esto? Que se cuelga del cinto o de su cinturón, correa, como usted prefiera llamarle. Y te trae este set de cuchara y tenedor y cuchillo. Esta es la de José. Tiene una lima. Tiene, a ver si le puedo mostrar rápido esto porque estos videos se están haciendo muy largos. Tiene, ven aquí, otros silbato. Este, este silbato, vamos a ver, porque este yo creo que nunca se ha abierto siquiera, pero lo vamos a abrir en este momento. A ver, este silbato que está súper interesante. Compre la botellita, le digo si la consigue por ahí. Vamos a ver si mis lentes están por ahí para leerle la data por si usted la quiere buscar en otro lugar. Fíjese que este es el silbato. Tiene una brújula. Tiene aquí una tirilla, además, y tiene, a ver, discúlpenme, es que, ve, tiene aquí un compartimiento, ven, donde usted puede meter cositas para evitar que se mojen, porque si notan, tiene esto, eh, esta, esta, que es un seguro, ¿no? Para que no se moje. Y tiene esto, que es importante. Tiene este espejito que puede servir para dar señales, hasta para hacer fuego. Y estas están espectaculares. A mí me encanta este, ven. Está muy útil. Y además tiene, vamos a ver qué más tiene José por aquí. Ah, ja, 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 ja. Y de forma muy agradable, me alegro un montón porque esto a mí se me había extraviado y mire, lo tenía José, chiquita, debe estarme oyendo muerto de la risa por ahí. ¿Qué es esto? Yo tengo un set, hasta está un poco sucio porque cuando salimos por ahí, esto lo utilizamos para cortar árboles o cualquier cosa que necesitemos de emergencia. Esto, yo quiero que lo vean con detalle, está sucia, qué pena. Les voy a dejar una fotito por aquí, lo voy a limpiar y les voy a dar una fotito por aquí para que lo vean. Esto es de colección. Miren a ver si pueden ver el trabajo ahí. Esto es de colección. Es, yo amo esto. Me quedo sin palabras porque yo creía que se me había extraviado. Este es un set. Están de todos los tamaños, hasta las más pequeñitas, que es como del tamaño del mango de esta. Súper útil. Espectacular. Y José lo tenía ahí. Entonces vamos a hacer algo. Ya que estamos en esto. Vamos a pasarlo a donde pertenece, que es a la mía. Entonces, él debe estar muerto de la risa por ahí. Él tiene aquí su mantita termal. Tiene una mantita termal. ¿Ven la ventaja de esta botella? Aquí usted puede meter muchísimas cosas. Tiene además un cepillo de dientes. Tiene una crema antiséptica. Además tiene, ven, vamos a mostrarle. Tiene esto, que es agujita, hilo, botón. Y tiene. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué agradable! Esto es muy agradable. Esta es mía también. José, te voy a matar. Esta es mía también. Esta, dicho sea de paso, me la regaló José. Esta, que es mía también, esta cuchilla, que es buenísima. La usamos más bien para trabajar esta cuchilla. Pero esta cuchilla es buenísima. Y le voy a dejar el link a esto, pero vuelvo y les digo, usted personalice sus botellas. Y aquí José tiene además curitas, tiene palillitos, tiene por aquí, tiene esto, que son unas toallitas. Las venden por bolsas completas. Estas son toallas. Cuando usted la abre, pues va a ver que son grandecitas y son toallitas bien compactas. Tiene curitas y tiene otras cositas por ahí. ¿Ven? Ahora yo le pongo sus cositas para atrás José y tomo las que le corresponden, que son mías, que no sé cómo llegaron ahí. Tiene mucho menos cosas la de José, porque yo soy la exagerada aquí. Pero si usted no da, tiene cosas muy básicas importantes para una emergencia. Importante. ¿La ven? Estas botellitas que usted puede colgarlas al cinto. Otra cosa. La botella sirve para agua, para colectar agua. ¿Ven? Que es como un termito. Súper. A mí me encantan. Volvemos aquí. Y entonces yo aquí tengo un destornillador. ¿Ven? Tengo un destornillador. De esos que son multiusos, ¿no? Que tiene dentro todo tipo de destornilladores. Tiene los tips, debo decir. Entonces, está esto que no debe faltar en su mochila. Que no se la mostré en estos días. Yo tengo de todos los tipos por ahí. Esto, para los que no saben, esto lo que usted hace es, si usted se ve en una zona oscura, hay unos que usted nada tiene que moverlos, hay otros que usted tiene que ir un poco como que quebrarlos, para dar señales, ¿no? Para alumbrarse y para dar señales de que anda usted por ahí en la zona si está perdido. Aquí están los tips del destornillador que les mostré, que van aquí adentro. Van aquí los tips. Están por aquí. ¿Ven? No se caiga nada, por favor. Y tengo además aquí, en esta botellita, aquí de todo, tengo spray nasal que les mostré en el otro solución salina, debo decir. Tengo además las toallitas que les hablé. Estas se salieron. Tengo aquí, esto que está aquí es un guante, son guantes desechables. Además, en la mía tengo, a ver cómo las saco. Tengo también hilo y aguja. Tengo hilo, aguja y botones. Tengo mi manta térmica, que siempre es la que da un poquito más de trabajo para sacarla, pero está aquí. Mi mantita térmica. Tengo, a ver, a ver, a ver. Tengo aquí, esto es importante, esto. Esto. Es si usted tiene algún tipo de, lo pica algún animalito y eso, esto sirve para usted frotarse en el área. Que se lo trae la botella, ¿eh? Tengo además pega. Tengo una pega de esa fuerte. Además, por aquí tengo, ¿ven? El mismo pito que tiene José o silbato, silbato, para los que esa palabra les es fuerte. Y tengo otro sed aquí completito de destornillador, ¿ven? Por aquí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay por aquí? Tengo, esto sí tengo muchas. Y esto más lo tengo por mi trabajo y porque, pues, yo siempre traigo, si tengo que impermeabilizar esto un poco más, porque se rompa la gomita, tengo las juntitas estas de goma, que tengo bastantes juntitas de esas. Por ahí hay otras cositas, pero básicamente, estas cosas que me parecen sumamente importante, les voy a dejar nueva vez, les repito, el link en la cajita de información o en la zona donde dice descripción del video. Ahí les dejo los links para que usted pueda entrar y pueda comprar estas cositas, como esta botellita, que les repito, usted puede personalizar. Disculpe que mire hacia abajo, estoy acomodando estas cosas porque no quiero que se me quede ninguna fuera. Usted puede personalizar todo esto y le va a ser de muchísima utilidad. Aquí tengo también, esto que ustedes ven aquí, esto que no se puede ver muy bien, es una cuchilla, ¿ven? Es una cuchilla que está en su sobrecito bien protegida para no cortarnos la mano. Y esas cositas quería mostrarle, dándole ideas de que usted puede conseguir cositas que son de mucha utilidad para tenerlas en su vehículo. Por ejemplo, si usted no tiene la mochila o no puede agarrar la mochila y tiene esto en un lateral en su vehículo, ya usted tiene cosas que lo pueden ayudar a sobrevivir en caso de emergencia. Gracias una vez por su compañía. Llénese siempre de mucha. Peace and love. Love.